Oye, oye Quiero que la vaya poniendo Ajá Aunque no crean Pregúntenle a tía ¿Quién subió esto solito? Hombre, un negro precioso Hombre, que ñeque ven Hola La verdad señores La verdad ¿No tiene un cuchillo? Por favor Bien afilado Esa es otra verdad Esa es otra verdad Sí, dónde ponías Ya Vamos a probar la tía Ahí, perfecto Yo soy profesional Eh Doña Delia Véngase por acá ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¿Sí? ¿Qué viene aquí? ¿Cómo? ¿Qué viene? Willy ¿Aquí? ¿Qué viene? ¿Qué viene ahí adentro? Esta caja viene de Estados Unidos Se la mandó doña Ana Rodríguez Sí Yo no sé lo que viene adentro pero Es una sorpresa para usted Así que Así que Vamos a abrirla porque Si puedes acercarte un poquito acá O por ahí o no Vamos a abrirla porque ella quiere ver Que cuando ustedes la abran verdad Y Y también quería ver que Que venía todo Que venga todo acá Porque a veces pues abre las cajas A ver si Que tiene cuidado con la meña Y por favor que no quiero Cortarla ¿Verdad? ¿Eso lo chido tiene por favor? ¿Verdad? 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 ¿Preparo a la mañana? ¿Verdad? Para mí que no tengo ¿Verdad? Tiene que ir Así que muchas gracias Ana Rodríguez Eh Me imagino que Le han de ayudar a algunas personas En la iglesia ¿Verdad? ¿Verdad? Tal vez ella me lo dijo Se me olvidó Tanta gente que no me llaman Me hablan Pero De cero sí Gracias a todas las personas Que le ayudan a usted también ¿Verdad? Para que pueda Estar la segunda caja Que manda ella Y tenemos otras cajas más ahí Que Que ella mandó Que tenemos que entregarlas Así que muchísimas gracias Y Que pues esta vez Fue la afortunada doña Aurelia ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Este está bien? ¿De qué? El mero bueno Rrrr Revientame No revientame Revientame Reviéntame Reviéntame Bueno 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 Ahí está Vamos a empezar ¿Qué dice? ¡Miguel! ¡My morning cooking! ¡Ponga esto! ¿Ponga esto? ¿Ponga esto? ¿Ponga esto? Eso es como para ponerla en la mesa ¡Venga, llévate tu... bueno entonces estas son unas bolchas ayúdenle a que yo mire como se llame suavemente yo por favor no me dejaba hasta bajar no anda arriba como que mire doño Dani tomo café mire que linda bien bonita ahorita vamos a ver que es vamos a ver que viene para ustedes mire mire doño Dani mire para sus camitas también linda que belleza solo ahí mire aquí está cojíncito y aquí tienen sobre fundas para que ponga almohadas del color vaya colocándola por aquí mire doña mire mire que si cae ahí con la mano con ella no va mire mire y este mire yo creo que tal vez sería cobertor no sé ay creo que sí sí que ponen cobertor todo el juego completo mire esto se le pone al colchón esto es lo que se le pone primero un cobertor esto es lo que se pone primero es cobertor y esta es una son sobre fundas estas y esta es una cubre cama estendámoslo para que la mire como se vea bonita imagínala en la cama bien linda que belleza si usted vaya sacándolo así poco a poco vaya sacándole la bolsa mire 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 la sillita sentate en la sillita aquí ¿qué van a hacer con la sillita? son pochitas sí están por eso vete 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 veme la muñeca mire veme la muñeca la muñeca mire 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 belleza están peleando mire mire ahí viene uno para cada uno no pelea mire ahí está uno ahí está uno ahí está uno ahí está una muñeca ya vamos a buscar una muñeca mi amorcito está brava vamos a buscar una muñeca aquí mire lo que le mandaron a usted y usted llora mire lo que le mandaron tan lindo amor mire belleza para usted no llore mire 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 esta le queda pues todo esto fue lo que le enviaron a doña Odelia miren esta caja viene y aquí está la nita la ayudante de la tía de la tía de la tía metichita le está ayudando mucho mire sí está ayudando mucho ese es el serrano que no se lleve nada ay es la que está observando que no me la vaya a robar no yo estoy esperando la mía allá va ni yo soy no para qué le voy a robar a doña Odelia si a mí no va a venir la mía mire mire eso que es jabón va jabones jabones sí son jabones sí jabones mire que le están mandando tantas cosas gracias a Dios y a esas personas de buen corazón de verdad que sí sí son pocas personas las que hacen eso pocas personas esas son sopas mire doña Odelia esa sopa abra una ahí vienen varias adentro abra una y dale mire se lo hacen abra una a mis hijos le encanta esa mire usted haga usted puede hervir un poco de agua mire un poco más de una taza cuando esté hirviendo usted esa sopa mire se la echa y ahí adentro trae un sobrecito así que es consomé lo abre y se lo echa cuando esté hirviendo y ya en término de tres a cinco minutos ya está la sopa instantánea instantánea y si usted quiere le puede agregar un huevo un huevo y lo ah ajá mire qué belleza de toallas ahora si va a ser para todos los niños pues puede hacer unas tres unas tres sopas o le puede agregar papas también yo le pongo papas le pongo tomate cebolla para arreglarlas y quedan más ricas mire para que salga ay 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 para que eche los los billetes que le mandan esto es para que se meta la mano ahí vea cuando cocinen la estufa no se queme no es para pelear así como boxeadores todavía no vaya a creer que son son para boxear calidad eso usted lo cuelga mire en la cocina puede poner así tachuelas en la pared y los cuelga y los cuelga vaya ya me dieron ganas a mí que además tengo una caja a mí también doña Ana será que me puede mandar una caja hasta ahorita te dieron ganas a mí desde la primera desde el año pasado desde la primera que abrió yo desde la primera que abrieron en tu casa mire esto es arroz y todo eso mire comida mire comida mire 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 que ya ven vamos a ver ay mire qué bonito mire qué consejo mire no agarra el consejo mire no agarra esos consejos lo que pasa que como a mí me hace falta que siempre me regañen en los comentarios ya extraña cuando no regañen ya extraño los regañen en los comentarios eso es con luces como paneles solar paneles solar usted lo pone por acá y carga con el sol ajá mire espagueti niña deja ahí porque hay cuchillos ahí te va a cortar la mano mire un cuchillo ahí pero ella está metiendo la mano no 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 sáquelo de una vez mejor mire anda a ponerlo y pásenlo en los jugos que le pasen los jugos vamos a ver voy a ver si hay jugos espérate espérate voy a ver y esa es leche cosa de comida mire esa es leche y eso es cosas enlatadas pero es comida cosas enlatadas mire que gran bendición que es que es no me gusta hablar el inglés por eso es que yo no la saco para ver que es es sal a ver es sal es sal usted le abre aquí mire usted le abre aquí mire aquí le quita ese ley porque trae este y le va a traer una cosita que usted le jala así anita trata de quitarle este papel mire doña delia así es esta sal mire ahí está bien usted le abre aquí mire ahí saca sal le echa y lo tapa mire mire esto es para hacer puré ajá es para hacer puré si yo se le mashed potatoes mire doña delia también de lo mismo mire para comer espaguetis con fleques es como leche vamos a ver que más hay por acá vamos vamos a ver serchas para poner la ropa de las niñas para poner la ropa de las niñas vamos a ver que más que belleza miren eso miren 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 que belleza mis amores vaya pues miren hoy si ven nuevo ve miren nuevitos a estrenar ve zapatillos para ir a la iglesia miren esos que lindos vaya pues ay 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 aquí ya no empezaron a molestar con la música acá siempre molestan con la música cuando venimos a grabar mi gente linda tenemos que dejar de grabar e incluso dejamos de grabar un ratito porque pues acá los vecinos pusieron música y eso pues nos afecta en los videos hubiésemos querido grabar todito pero está imposible otra cosita una litra bueno aquí seguimos seguimos cuando paran con la radio nosotros seguimos grabando cuando vuelven a poner música paramos así que hay partecitas donde no grabamos si hubiésemos querido grabar para que vean hay una constancia de que se entregó todo ah esos son bien ricos pastelitos miren 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 tal vez es canela no sé vamos a ver pásame otro este es chocolate para hacer chocolate para hacer chocolate así con agua hervida usted herve agua y la taza le echó una cucharada esto negro también es sal a ver es azúcar este es azúcar no va a ver con azúcar dice pero vamos a ver es granula gracias miren azul azúcar miren miren si como allá todo es empacado abra esta maleta antes que nos ponga más música ahí viene el tesoro el tesoro escondido bueno se va doña ana se va para los yunas se va para los yunas cortina mira mira para el baño mira otra cortinita para ahí está ahí mero está mira eso otra cortina qué belleza hombre doña Delia está hecha ahí a derecha esa suerte como se la encontró mire cosita para el baño creo yo esa es una bolsa Lele pura elfa pura elfa es cobertor es cobertor ya va a decir que es lo que pone en la cabeza cuando se pinta cuando hay frío cuando vaya a correr cuando vaya a correr mire 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 qué belleza trae su pantaloncito ahí está el pantaloncillo ya vio bien bellitas van a quedar las niñas con esto wow dijo el perro con esta ropa que les mandaron están pero especial para las niñas cal y mex las niñas están felices gracias a dios por ese buen corazón de la gente doña Delia ¿quieres uno? que una oportunidad de esas para nosotros cuando los teníamos en los tiempos de nosotros olvídese con retacitos les hacíamos los vestiditos yo el calzoncillo vuelta le daba y lo usaba hasta que se paraba solo hasta que estaba tieso ya no me dejaba de usarlo era señal de que ya estaba sucio tampoco mi gente no era así fuimos bien pobrecitos bien pobrecitos pero muy limpios muy aseados mi mamá siempre mi mamá siempre dijo pobre pero aseados y ustedes van a andar remendados quizás digo pero bien aseados decían si es cierto nunca se te la calma nunca gracias a mamalela gracias a mamaleca mamaleca ay mamaleca mamaleca te extraña mamaleca te extraña mamaleca te extraño viejita ya va a tirar mire ya va a tirar esto a mi me queda doña Delia mire ahí ya pues y mire que gran bolsa esta bolsa está bonita no hombre este es tan lindo para salir mira doña Delia para cuando se case otra vez y vaya a la luna de miel vuela va a ir a la luna de miel dame y esto que es cinnamon sugar ah es canela canela mire para echarle arroz en leche o a la vena así que ya sabe se rayó doña Delia doña Delia mire eso camisa mire que a mi me queda que a mi me queda ese al negro le queda ese también al negro le queda esta me queda a mi que la cinturita que tiene ella da con esa para la cinturita que tengo yo miren niñas miren que faldita es trajecito miren es trajecito que lindo tan contenta la niña ve tan felices tan felices las niñas ay ya pues miren eso miren eso a la niña le queda ahí que más viene aquí miren niña que hermosa esta pulitos ven para el pelo así como lo carga la niña calidad y aquí está su maleta doña Delia para que se vaya el paseo o va a dejar ir la maleta uy miren miren aquí no se le dio muñeca a la nena a la nena chiquita ahí ya no se le dio ahorita le di miren miren doña Delia esto estas son cosas ah son cosas enlatadas de comida miren la diadema de princesa esta es cosa de comida también miren aquí hay chocolate viene arroz miren 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 y vienen enlatadas cosas enlatadas miren para la muñeca está hecha y derecha batia está hecha y derecha miren 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 a la casa le viene todo miren a la casa suerte dicen que el que no se baña es el que tiene suerte y yo que no me baño no es suerte va a dar una bendición miren que bonito para la verdura miren 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 que calidad ajá para eso es no corta eso ahí ten cuidado se ve que tiene filo metalo aquí y después lo mira con tiempo ahorita nosotros solo se lo estamos sacando así pero ustedes lo abren con cositas bueno 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 terminamos 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 eso es ese es detergente detergente ajá apartelo ahí miren ropa nueva venía miren comenzó la música de nuevo mi gente una perrita viera para picar verduras espérame nena espérame las serchas hay serchas aquí para los vestidos de las niñas espérame denle las gracias aquí doña doña Ana Rodríguez tú calla gracias por esto por los regalos que nos mandó de este día y que Dios nos siga bendiciendo por todo esto porque nadie entiende mis regalos y es para pintar muchas gracias ahí está doña Ana Rodríguez muchas gracias de verdad por este gran regalo este gran detalle para doña Odelia y tenemos otras cajas más que entregar hay dos más y vienen dos en camino así que sorpresa para esas familias que que se les va a entregar esas ayudas así que las niñas están felices están contentas me alegro que estén contentas y que Dios bendiga a doña Ana y todas las personas de la iglesia donde ella va me imagino que fue que ayudaron a ella también para enviar esto a doña Ana a doña Ana